Caballeros, nuestro equipo, Lethalik, Mayor Nan, Coach Nan, tanto el señor Bergen, el señor Cruz, el señor Bernet. El momento aquí, naturalmente, para nosotros, está un momento sumamente emocionante. En el primer lugar, un fuerte aplauso para el hecho de que Bosonante Campeón Caballero. El campeón es el título aquí, con Bosonante Caballero, un poco de vosotros, donde vosotros, vosotros demostras las capacidades que vosotros tienen y el campeón que vosotros tienen. Ahora, hay dos retos y uno para el campeón mundial. Nosotros nos vemos a vosotros, nos seguimos a vosotros de cerca y mirando cada batalla, cada inicio que pasa, cada triunfo que vosotros tienen, esto es una nuestra seguridad que Bolsonaro lo hace lo máximo para venir con Copa, Lorade, bandera de Aruba, para nos mostrar un bien mes Aruba y Bolsonaro campeón. Me quiero de nombre de gente en nuestra comunidad desea vos hope, hope, éxito. Nos está orgulloso de vos. Nos lo sigue de cerca cada paso y cada esfuerzo que vos haces y cuenta que Aruba lo viva con vos y que tú dirigís vos en cada momento de gran triunfo que nos espera para vos y para Aruba. Hope va bien, buen viaje y que Dios acompañe a cada uno de vos. Hope y bendición.